Pero, ¿qué quiere decir? Sí, pero... Yo lo vi por televisión, después yo tuve la oportunidad de estar con el Oven, que era la base de televisión. Estuve hablando con Puska y ellos me dijeron a mí que el completo mundial lo habían perdido, justamente contra Uruguay cuando tuvieron que jugar el Alargue. ¿Puede ser? Sí, que después incluso Uruguay también pierde su partido. Sí, pierde con Austria. Con Austria por él. Sí, pero eso ya era el tercer lugar, y el tercer lugar, en cierto modo, daba la impresión a un equipo que acababa cuatro años antes de ganar el campeonato del mundo que no tenía mucha importancia llegar tercero o cuarto, según mi punto de vista, espiritualmente, ¿no? ¿Se pudo haber ganado este campeonato del mundo? El campeonato, si superamos a Hungría... ¿Y se pudo haber ganado? En ese partido, si le ganamos a Hungría, quizás se podía haber llegado... No te pregunto, la famosa pelota del barro. No, no, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Sí, no, eso es otra historia. No es como la describieron los periodistas. Ya lo sé. No es. Yo pienso que hubo una cosa fundamental para que Uruguay no haya salido campeón en ese año. Para mí, mi opinión, la lesión de Abadí perjudicó todo. Por supuesto. Claro que sí. Se nos va el tiempo, lamentablemente. Quiero hacer un pequeño capítulo con tu brillante trayectoria en Italia. Porque tú lo sabes muy bien, Alcides, que estuviste compartiendo, primero como rival y después en la Roma como compañero, lo que ha sido Juan Alberto Caffino en Italia. Y lo que sigue siendo, ¿verdad? Porque pasa el tiempo y nosotros pudimos comprobarlo últimamente que es prácticamente un dios para mucha gente que afino. Fue una época gloriosa esa la tuya, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que fue normal. Normal en el sentido de que yo me sentí bien. También, digamos, aparte de eso, de ir a Italia y jugar así, indudablemente, a los 29 años. Ya yo he tenido una experiencia, en cierto modo, con esos dos campeonatos del mundo. No se iban a los 20 años como ahora, ¿no? Claro, a los 29 años. A los 29 años. Bueno, y fue, en cierto modo, no una sorpresa, pero porque años antes se habían hecho también tratativas y no pudieron. Por una circunstancia que aquí se decía no y no se iba el jugador. Esto sucedió con un presidente de Nier. Y entonces, pero esa oportunidad que tuve yo en Italia de jugar 8 años, al CIDE jugó 9, un año más que yo todavía, me dio la satisfacción de ir a una institución como el Milan, grande. Saliste campeón varios años. Sí, salimos tres veces campeones. Bueno, pero tenía un poderío muy fuerte el Milan, ¿eh? ¿Cambió tu fútbol cuando fuiste a Italia? No, no, no. ¿Tuviste que adaptarte? ¿Era otra cosa? No, 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 porque se adaptaba a lo que yo aquí más o menos hacía con los compañeros. Más o menos hacía lo mismo. Yo jugaba más rápido de la pelota en el sentido, jugaba yo rápido de la pelota en el sentido de que me desprendía. No era un derivador como en aquel entonces había muchísimo que derivaban, que era un fenómeno. No se podía nombrar cientos. Pero jugaba rápido y sencillo. Y allá me adapté perfectamente. Y el técnico me decía que jugara como yo, lo hacía. ¿Viniste incluso una vez a jugar acá a Montevideo, lo recordamos? Sí, sí, con Peñarol. Con Peñarol. Perdimos 4 a 1, jugó muy bien Peñarol ese día. Una gran jornada de Montaño, me acuerdo. Sí, Montaño y todo. Y vimos también Salvador. Sí, Héctor De Marcos jugó a Peñarol en aquella oportunidad, lo recuerdo. Sí, la jugó también.